Ven a borrarme los fracasos de mi verte Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Me encuentro, Dios Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que soy sediente de cariño sin perdida Pensaba en el amor De borrar siempre buscando una fantasía Me llevo en lío como paloma perdida Y estoy cansada de secretos y mentiras De cariño sin perdida Y tan amor Oh, que sea capaz de enamorarme cada día Me da mis sueños mientras que duermen vivir Mirarme siempre con la mirada sandía Igual que me iludió Dame tu mano sin temor Ay, voy a borrarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame la cosa que nunca sugiero darme Y te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tiene envidia porque yo ando libremente Porque mi amor como un pájaro sirve No se puede enjaular Y vuela siempre buscando una fantasía Me río en lío como paloma perdida Y está cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Oh, que sea capaz de enamorarme cada día Me da mis sueños mientras que duermen vivir Mirarme siempre con la mirada sandía Igual que miro yo Oh, que sea capaz de enamorarme cada día Me da mis sueños mientras que duermen vivir Mirarme siempre con la mirada sandía Y me da mis sueños mientras que duermen vivir Y me da mis sueños mientras que duermen vivir Y me da mis sueños mientras que duermen vivir ¡Venida por un pájaro y que duermen vivir! ¡Gracias!